Con el inicio del nuevo periodo escolar en el régimen Sierra Amazonía, un nuevo grupo de estudiantes se integraron al programa de bachillerato internacional, que oferta desde el año 2009 la unidad educativa Teotoro Gómez de la Torre. 34 de los 45 aspirantes que se presentaron fueron aceptados este año. Todos los años abrimos las puertas para que chicos tanto de nuestra institución como de otras instituciones puedan postular. De hecho hicimos un proceso de socialización muy amplio con padres de familia, con estudiantes. Se receptó los currículums, las hojas de vida de los chicos, se analizó toda la trayectoria académica y obviamente con una comisión especial. Nosotros pudimos observar tanto la parte académica, tanto la parte disciplinaria, como toda la participación con la comunidad, porque para nosotros es muy importante también la parte social de los chicos. El plan de estudios se desarrolla bajo estándares pedagógicos y de evaluación regidos desde Suiza, sede del programa académico. Nosotros tuvimos la oportunidad de seleccionar las asignaturas a tomar. Tenemos un currículo fuerte, se diferencia de los otros colegios que ahora están con los chicos que se van a presentar al BI. Nosotros tenemos, por ejemplo, Biología y Física como asignaturas experimentales fuertes. Tenemos la Matemática, Historia, Español e Inglés como asignaturas del Bachillerato Internacional. Y también obviamente todo el currículo nacional que ya está estipulado desde el Ministerio de Educación. Para los jóvenes consultados que ingresan este año a la sexta promoción del programa, esta se convierte en una oportunidad para cumplir sus expectativas de formación. Para mí ingresar al Bachillerato Internacional es algo muy importante porque al ingresar al Bachillerato Internacional nos dan un diploma y ese nos puede ayudar a salir al exterior, tener un mejor futuro. Hace años estuve trabajando por entrar aquí porque la verdad es que el sistema aquí es muy diferente y nos ofrece más oportunidades. para salir al exterior, experimentar, vivir nuevas experiencias muy bonitas y la preparación ha sido muy dura, pero todo tiene su recompensa. Según Sandra Hidalgo, coordinadora del programa, hasta el momento alrededor de 100 alumnos han obtenido su Bachillerato Internacional. Además se ha logrado cerca de 18 diplomas internacionales, fruto del fuerte compromiso de los estudiantes con sus estudios bajo este sistema, que les garantiza una formación de calidad. Ellos pueden desenvolverse en una universidad tanto del país como fuera del país con mucha solvencia porque reciben un currículo fuerte y bueno, esa es la principal garantía. Estamos esperando también que puedan ellos tener acceso a las becas para que puedan postular dentro y fuera del país también. Con cámaras de DIGMAF, la Gabriela Garcés, Prisma Informativo.